El exilio, hermanos, hoy es memoria de San Francisco Javier, lo que ha vivido San Francisco Javier, el amor a Cristo, y nada más, que decir todo, amar a Cristo, es poner la vida sobre la roca, es vivir con sabiduría, que la única sabiduría es conocerle a Cristo, conocer a su amor y amarle, amarle por encima de todo, nada poner por encima de Cristo, levantarse pensando a Cristo, dormirse pensando a Cristo, trabajar pensando a Cristo, comer y pensar a Cristo, pasear y amar a Cristo, San Francisco Javier no ha sido una persona fácil, tenía muchos deseos, tenía muchas ilusiones, deseos, era un hombre de grandes deseos. Así lo define Javier León Dufour, gran jesuita, autor del escenario bíblico, ha escrito una biografía, la mejor, un absoluto, de San Francisco Javier, ya no se enfrenta, puede ser que en alguna librería todavía la tengan, os aconsejo de leer, si es posible. Él decía que era un hombre de grandes, inmensos deseos, deseos infinitos, que nada podía apagar, y estudiaba, y quería buscar su vida para dar honor, nobleza, a su nombre, a su casa, algo de Javier, a su familia, por eso quería llegar a ser obispo, o algo por el estilo. Pero no había dado, no había dado en cuenta que el Señor lo había elegido de verdad, no para ser obispo, o para llegar a ser, no sabemos qué, sino para ser humana, para ser hermana de Dios en toda Asia. El maná es un libro de la sabiduría, que el maná adquiría sabor de lo que el Señor comía, quería gustar, saborear, para decir, si un hombre quería comer aquel día paella de marisco, el maná salía a marisco, a paella de marisco. Y queso, 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 jamón serrano, de jamón serrano, queden arroz con leche, arroz con leche. Eso hizo el libro de la sabiduría, para decir que Dios quiere a todos, dónde están, cómo están, cómo son, instante tras instante, momento tras momento. Francisco Javier había encontrado a Cristo, el maná que había dado sentido de sabor y gusto a su vida, que había saciado sus deseos, multiplicándolos, saciándolos y multiplicándolos. En el saciado, sus deseos de felicidad, de paz, de amor, había, Jesucristo había cumplido sus deseos de ser, de valer, tener un valor. Pero eso dentro de sí, dentro de él, debíamos aplicar el deseo de anunciar a todos que existe una roca firme, que existe este amor, que los deseos de los hombres no son destinados a ser decepcionados, sino a ser cumplidos. Los deseos que vienen de Dios, Dios lo va a cumplir. Él había experimentado que Cristo haya bajado a su vida a través de San Ignacio de Loyola, que había encontrado, ¿no?, donde vivía, en París, mientras estudiaba, lanzado en su carrera, lanzado en sus proyectos. Estaba allí, Javier, dije, día después de día, día tras día, día tras día, día tras día, le decía la misma cosa. Oye, Francisco, ¿dónde vas? Si pones, ¿de qué le sirve, de qué le va al hombre? Conquistar el mundo entero, si pierde su alma. Eso lo decía todos los días, todos los días. Como una gota de agua que iba sobre el hierro, ¿no?, y no lo dejaba, no lo dejaba, hasta que este hierro no sea vencido, no fuera vencido. ¿Sabéis, no? Si pones una gota de agua todos los días, todos los días, una gota de agua, una gota de agua en el hierro, al final de este hierro, esta agua dejaba en el hierro en un agujero. Lo que hizo el Señor a través de Ignacio, que era lo mismo que decir, no vivía como un necio, poniendo, inventando tu vida sobre, sobre la arena. No sea incensado, no sea necio, ¿de qué te sirve? La roca, la roca, Francisco, la roca. Y Francisco encontró la roca, Cristo, Cristo la roca. Se ha sentido perdonado, amado, y le ha entrado un amor impresionante a quien lo amaba así como era, a Cristo, hermanos. Este es la roca. Un amor que le quemaba el corazón. Todavía se conservan con sus camisetas quemadas. Este amor ardiente que le había, y le había por Cristo. Por eso, dice, dicen, ¿no?, los que lo habían encontrado, que han dejado su testimonio sobre el Evangelio. Porque quien lo encontraba, no podía quedar como era antes. O sea, el encuentro con Javier era decisivo. El encuentro con Javier cambiaba la vida. Aún los que lo rechazaban, luego tenían que volver a él, arrodillarse, pedirse, pedirle confesarse. Allá hay una fuerza, que era la fuerza de Cristo. Por eso, los que necesitaban una palabra de aliento, una palabra de aliento. Quien necesitaban ternura, ternura. Quien necesitaba misericordia, misericordia. Quien necesitaba, necesitaba dureza, dureza, serenidad, amor. Amor en todo, siempre. Conjugado, conjugado, realizado en lo que cada uno era. Esta capacidad de ser un maná, de ser como el maná, era la palabra de Cristo en él. Era lo más grande. Por eso, de vivir unido a Cristo en una oración constante durante la noche. Por eso, esta palabra me acuerda el Getsemani, hermanos. Dice, ¡ay de mí, ay de mí! Era siendo evangelizada. ¡Ay de mí, ay de mí! El evangelio de la misa de hoy, de Francisco Javier el propio, es ir y anunciar el evangelio, en la ciudad de Marcos. Es decir, si no es, bebienos, no os hará daño, no os hará daño. Aprenderéis lenguas nuevas, idiomas nuevas. Que es ser este maná por los demás. Es ser este maná por los demás. La lengua de cada hombre, de tu hermano, de tu hermana, de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres, de tu novia. Un idioma, una lengua que cambia todos los días. Todos los días cambiamos de humor, cambiamos de sentimientos. Y el amor se dobla hasta hacia el otro. Esta es la felicidad. Pero eso brota, ¿de qué? ¿De dónde? De la roca del Gasteemaní, hermanos, cari queridos. Eso brota de la roca del Gasteemaní. Allí el Señor nos llama a doblarnos con Cristo. Allí Cristo. Cristo ha abierto la puerta a la voluntad de Dios. La palabra voluntad, en griego, traduce palabras hebraicas, en la Biblia, maravillosas. Que se refieren, que tienen las raíces de alegría, felicidad, cumplimiento. Apaga algo de maravilloso. Porque hacer un hombre de Dios es el gozo del hombre. Es el cumplimiento de la vida del hombre. No es algo, ah, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por eso, hoy, tú y yo tenemos, durante esta roca, donde, si vais a Gasteemaní, la encontráis, ¿no? Donde Cristo ha rezado y ha llorado, hasta de la mar sangre. Díleselo al Señor, hoy, cógete un tiempo. Te lo aconsejo, cógete media hora, vete a una iglesia, ponte de rodilla delante del Santísimo, o en tu cuarto, y próstrate, próstrate, de verdad, coge ese tiempo. Y diles, Señor, Señor, mira, no quiero entrar en esto, no quiero perdonar a mi marido, no quiero perdonar a mi mujer, no puedo abrirme a la vida. Ya tengo cinco hijos, y otro parto cesáreo para mí no es el cáncer, la soledad, la viejez, la ancianidad. Estos hijos, no los puedo tragar, Señor, del trabajo, el jefe, el compañero, no puedo tragar mi carácter, no puedo tragar, no puedo, no puedo, no puedo, pero no mi voluntad, sino la tuya. A través de la Virgen María podemos entrar allí, hermanos queridos, sí, decímonos, con el Señor, con el Señor, hasta sangrar desde nuestro corazón la nuestra vida que derramada sobre la roca. Esto quiere decir fundar la vida sobre la roca, derramar nuestra sangre sobre la roca. Esto quiere decir amar a Cristo, es decir, dejar que Cristo en nosotros desee y entre a cumplir la voluntad de Dios. Esto es amar a Cristo, Cristo que ama en nosotros. Amar a Cristo es entrenarle nuestra vida con Él, y en Él, y por Él al Padre. Entrar en su voluntad como la Virgen María, como Javier, con Cristo. Luego ya, la pasión, la cruz y la resurrección. Este es amor a Cristo, el misterio pascual en nosotros. Por eso, por eso, una madre es madre, se ama. Un padre, para ser padre, ama a Cristo. Un padre que ama a Cristo, ya es padre. No importa su defecto, no importa su carácter, no importa. Si ama a Cristo, ya ha cumplido con usted, con ser padre, con ser madre, con ser mujer, con ser esposo, con ser cura, con ser obispo, con ser misionero, con ser familia en misión, con ser lo que sea. Novio, novia, estudiante, trabajador, anciano, enfermo, lo que sea, donde estamos. Si amamos a Cristo, hemos cumplido. Amar a Cristo es cumplir todo, porque quien ama a Cristo vive todo como Francisco Cabrera. Empleándose, que ama a Cristo, está amando todo el mundo. Que ama a Cristo es el maná. Se convierte en un maná para todos. No tienes que pensar, ¿cuál quiere decir? Yo siempre estoy pensando, ¿cómo tengo que actuar con estas personas? Hay personas difíciles, muy difíciles, muy difíciles, con las cuales, no sabes si la estás juzgando, si no la estás juzgando, si quieres creerla, o que les aparezcan, no sabes, ¿no? Y entonces empiezas a pensar cómo hacer, cómo no hacer. Mentiras. Ama a Cristo y ya sabrás cómo hacer. Ama a Cristo y ya sabrás todo. Ama a Cristo. Eso es lo único importante. Amar a Cristo. Si amas a Cristo, no te tienes que preocupar de nada. Las palabras de Cristo brotarán. O los silencios, la misericordia de Cristo, el amor de Cristo, como ha ocurrido en Francisco Javier. Por eso nuestra Asia, nuestro Japón, es nuestra vida de todos los días. Donde entregarse completamente hasta la última gota de nuestra vida, hasta el último aliento, esta felicidad. El Señor lo va a hacer. Entonces, vete, reza. Dile, Señor, yo no puedo. Pero te consigo mi vida con una hoja en blanco. Hazlo. Hazlo hoy. Frente a tu noviazgo, frente a tu matrimonio, frente a lo que estás viviendo, frente a toda tu vida. Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que yo quiero. Sabes mi castigo. Sabes mi debilidad y mis pecados. Pero, Señor, hoy, por intersección de San Francisco Javier, te doy mi vida. No mi voluntad, sino la tuya. Amar, papá, papá. Todo el peido. Que pueda entrar. Coge hoy, en este momento, mi vida con una hoja en blanco. Escribes tú. El Señor te va a tomar en serio esto y lo va a cumplir en tu vida. Serás la persona más feliz de este mundo. Vibras en tú. Donde se van a pensarlo para ti. Vibras como Francisco Javier. Entregando completamente tu vida. Completamente tu vida. Hasta la última gota de sangre. Pasa, entonces, por esta roca. Esto va a ser nuestra vida de todos los días. La mañana, la noche, la que viva. Allí, postrago esta roca. Vendrán cosas terribles. Verán tentaciones, problemas. Estemos firmes. Y esto será el gran anuncio que el mundo espera.